Sí, porque y aparte que con los chicos, los chicos, las mujeres que van no les importa. Gracias. 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 Y lo pasé. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues bueno, preparados a ver si sale una buena feria, ¿no? Yo estoy en la zona de control de celdas. Lo demás es accesorio. En mi época era el bar. Yo creo que era el bar. La pastilla, ¿no? Para mí esto es el bar. 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 No, claro que no. ¿Dónde estáis? El cerezo abajo. En el nordeste. Ah. Sí, sí. ¿Se puede hacer otra mañana? ¿Pasar a visitar? Sí. ¿Catas? Sí. Además ahora hay más mejores. ¿Y me voy a actualizar? Sí, sí, sí. Es que es igual que hablo. Me acerca a mí me estaba. Se me trata de ver que hay turismo, ecoturismo y... Hacemos cata, visita, una heredera guiada... Pues explicar también la historia de nuestro pueblo. Es un pueblo de cien habitantes. Pero bueno, no tiene que ir. Hay que aprovechar todo lo que se pueda. Si fuera otro tipo de negocio, pero esto de la cerveza también salí. Dale, dale, dale. Si fuera la funeraria... Gracias. 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 A lo más en la incondicional también. Hay que darle un poquito de color. Disculpame. Gracias. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Gracias. 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 Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí está la gente. Aquí está todo en el tiempo, con salida de testimonio. Tenemos muchos viajes de testimonio. Gracias. 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 Las vacaciones son ocho días de descanso que me voy normalmente a una casa con mis hijos. Vale, a coger. Que hace mucho trabajo en la cabeza. Estaba huyendo, igual no vuelvo. Más que una escapada, me lo he hecho. No lo quería, ¿no? No lo he hecho, ¿eh? No lo he hecho, no lo he hecho. No lo he hecho. No cabe la mejor duda. Vale, vale, vale. ¿Ha habido protestos saludables? Sí, está ahí. ¿Estas cosas son sin gluten? Sí, esto es un sector, mi establecimiento tiene varias líneas, pero uno fuerte es un producto de sin gluten. Y tengo desde aquí, o sea, veis que es casi medio, la mitad, producto sin gluten. Esto es una pequeña parte de lo que tengo allí. Productos sin gluten, productos ecológicos, Casi todo es ecológico, ¿me entienden? Esto es producto ecológico. Producto de... Cuidamos nuestra salud, las caleas, para el constipado y las toses. Para estas japonías que tenemos ahora todos de... Por supuesto, las hierbas, las infusiones, los chocolates y cosmética que está afuera. Cosmética ecológica. Por ejemplo, una galleta de maíz, sin gluten, con chocolate. Esto ya es producto nacional. Esto no es producto nacional. Ya, lo sé, esto es una marca, pero para... Yo lo tengo que tener ahora para dentro de un mes cuando venga a ver. ¿Sabes lo que yo quiero decir? Estas galletas son siempre. Porque esas es mejor comprarlas más recientes, ¿no? O a muchas también. Estas ha aguantado. Estas tenían hasta junio. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es miembro del CAS. Ha estado detrás porque... Que se veía a mí, pero es... ¿Ha hablado? Había un comento que es cabeza pensante. ¿Es tan salvo? Es son los que me aguantan. Por ahorrar un poco a nosotros... Esa compra es mucho maravillosa. Sí, sí, sí. Hay que animar el hombro siempre. que hay que sacar el comercio de cerro y adelante como sea yo no me llevo esto que me encanta porque tengo monotanientos y no tengo bien a los tema ya sabes donde tiene que ir tienes, tienes yo veo eso porque me llaman las dos los puedes ir comprando porque no sabrás un poquito porque veo esos zapatitos así tan chiquitos que molería de verdad me ha dejado muy imposado bueno yo creo que es para tomar más al pie entre carritos y el público que tiene que entrar a la ropa son niños pequeños yo voy con mi hija y se compra zapatos el resto para su muñeca oye llévanle a las muñecas casi mejor no sé no sé no sé no sé Gracias. 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 Gracias.